El alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, ha estado visitando a los alumnos del programa de formación de alternancia con el empleo. Hoy plantamos las papas y estamos instalando el riego en la parcela número uno. Un curso de agricultura ecológica y emprendimiento que comenzó a principios de año y que está dividido en tres grandes bloques, todos con una parte teórica y otra parte práctica. Este proyecto, un proyecto subvencionado a través del Servicio Canario de Empleo, estamos formando a 15 vecinos del municipio en obtener la certificación que acredite esa agricultura ecológica de nivel 2, pero que fundamentalmente puedan tener una inserción laboral dentro de lo que es el sector primario. Una apuesta del consistorio municipal de desarrollar un programa de formación que favorezca la inserción laboral. Yo creo que el papel que juegan las instituciones locales es fundamentalmente propiciar formación que permita reciclar a personas que venían de otros sectores y que pueden incorporarse al sector primario. Y fundamentalmente el sector agrícola y ganadero y artesanal, desde el punto de vista del contexto y la situación de este municipio de Medianías, que siempre ha estado vinculado al sector primario y en el que yo estoy convencido de que puede tener muchas oportunidades para muchos vecinos de Balciquillo. Además, al terminar el curso, los alumnos recibirán el certificado de profesionalidad en agricultura ecológica.